Ya, este, cada vez son malos años, pero continuamos, sí. Continúan todos los miembros de comisión directiva, se han retirado dos, pero lo demás todos. ¿Cuesta que la gente se acerque por ahí al club a participar, a colaborar, digo, porque continúan ustedes trabajando como hace ya varios años, no? Hoy por hoy tiene un timón el club, ahora no cuesta, digamos, creo que es un club saneado, económicamente está bien, no está para tirar manteca al techo, hay que cuidarlo, hemos logrado que, Carlos Valdés, un doctor con muy buen nombre para que estudie el tema de tener, cambiar nosotros los estatutos, que eran muy peligrosos como se estaba, se podía perder el club. Hoy por hoy se hizo un estatuto nuevo, está a consideración de todos los socios, para que vean el porqué sí y el porqué no el estatuto nuevo. ¿Qué implica este estatuto? Y que el presidente y el secretario no endeuden el club. Esto es parte muy, muy importante, muy importante. Hay que responder con su propio bien, digamos. Con su propio bien, yo he hecho mejor en el club, si el club a mí me lo puede devolver en buena hora, y si no, será una donación. Yo no puedo ir contra un club que quiero, por mis nietos, por mis hijos, por los hijos tuyos, por todo, hacer, bueno, entonces esto es una gran cosa. La otra, también decir que los miembros de comisiones anteriores han sido muy sanos. Diferentes criterios, macanudos, yo no quiero culpar, yo manejo empresa, no manejo, me dedico a manejar empresa. Y esto es una empresa, el club es una empresa, para todo, y es social. Tenemos algunos que pueden, otros que pueden menos, bueno, es social. Se caracteriza por dos actividades muy fuertes, ¿no? Como son el tenis y el fútbol. Sí, tenis y fútbol. Ahora estamos armando algo de básquet, pole y handball. ¿Para qué? Para que los chicos de fútbol también vayan haciendo un meet, lo de tenis igual. Y se está con carácter, se está con patín, compitiendo en estos momentos, son cosas nuevas. Bueno, se proyectó la pileta, un proyecto que ustedes tenían que se concretó finalmente, la pileta cubierta. ¿Hay algún otro proyecto en carpeta, algo a futuro para la institución, como infraestructura? Mira, el gran proyecto sería tener un piso que podamos nosotros jugar en fútbol. El piso es malo. Es malo, no tenemos agua, no tenemos agua. El no tener agua te acarrea un problema muy serio. ¿De dónde vamos a sacar agua? Para regar ese piso.